¡Gracias! ¡Gracias! Calma, calma, calma Vale, suben dos, mitad ¡No, no, no! Oye, oye, dos a la mitad ¡Gracias! Vale, voy, calma, calma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? Atrás mío. Bien ahora. Sí, sí. Sí, le toca. ¡Ven, lleva ya! La rabadilla, la rabadilla. ¡Vamos! La rabadilla, la rabadilla. La rabadilla. Sí, cálmono, cálmono. Sigue, sigue, sigue. Migue mucho, migue mucho, migue mucho. Cuidado, el mío arriba. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Calma, calma, toca ¡Esa es! Vamos a pensar, vamos a pensar. ¡No es trabajo, chiquera! ¡Va, va, va! ¡Sí! ¡Sube mío! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va!